Y estamos echando gasolina y me viene un que me dice Que bien leer A todo esto acordarse de que la semana que viene el cumpleaños de Alfonso Hostia es verdad tío, pues a mi se me hubiera olvidado por completo Este año hay que superarse Pero yo sepa de Alfonso tampoco es muy jodida sorpresa a él Pero que dices, es que no te acuerdas del año pasado que casi lloró Eso que hizo ya más por cada 10 que otra cosa Ahora que ir pensando en poner las perras Este año lo vamos a regalar, te aplico a esto Ahí te he visto, ahora que está poniendo lo de sus perros Que en su casa este entretenido lo pasé más al rato Yo, yo pagare más o más de bien en el carro que no puedo Ya, pero igualmente ponlo en las perras, ¿no? Claro tío, acuérdate del año pasado Que yo no he estado ahí, que si dice mi transferencia, como todo el mundo Yo no estaréis hablando del cumpleaños de Alfonso, ¿verdad? Ese tío es la puta polla, yo llevo la vida Yo pongo lo que haga falta, ¿eh? Mira, por lo pronto, a este entierro, invito yo Muy bien, gracias Gracias, gracias, hombre Yo, yo siento tío, pero yo No tengo pasta No tengo pasta, nada más Pero vos no vas a tener pasta, hombre Yo tío, pero si nada hace falta, si sabemos cómo es Sí, no, bueno Es que esto es un tos contra mí, ¿no? Ese es el tema Pero, ¿cómo que hay de eso al tema? El tema va de ahí que queremos todos poner la pasta, menos tú Aquí es que lo que pasa es que no sabéis la verdad sobre Alfonso Es que, os pensáis que es un tío de puta madre Que acoge súper rico por la calle Que le da a comer a los pobres Que es tal y cual, que es un filántropo Es que, ahí donde lo vea, Alfonso Aquí te esto, follase mi padre Pero, ¿qué estás diciendo en todo lo que dices? Estamos hoy en mi casa En una peliculica, tan a gusto, con nuestras cosas, tal Voy a hacer nuestras palomitas Y cuando vuelvo, están los dos así en el sillón ¡Ay, Manuel! Manuel, follame, por Dios, que me da morbo ¿Qué eres, tío? Tu padre ya ha muerto 20 años O sea, si sabes lo que pasa aquí Lo que pasa es la historia de siempre El cabrón este no quiere pagar Y nos toca siempre a los mismos Ya está, llegámonos y que le den por saco Ya pagaré yo tu parte de todo esto Ya está, llegámonos y que le den por saco umentos y que le den por saco